¡Solta la flaca! ¡Rápice! ¡Rápice! ¡Almán! ¡Eso! ¡Está con nosotros a lacak ya! ¡Velocía y bajita! ¡Velocía! Necesito una rota derecha, papá. ¡Rebote! ¡Va a subir! ¡No, la mano! ¡Cuánto me aquí está! ¡Sáquen la mano! ¡Sáquen la mano! ¡La mano primero! ¡Eso! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Ya pasó! ¡Venga! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ya pasó! ¡Venga, venga, venga! ¡Con todo! ¡Eso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ya! ¡Eso! ¡Fáque la mano! ¡Yo, pero usted ni saltó! ¡Rápido, rápido, métalo rápido! ¡Cómasela! ¡Dale, ahí está! ¡Chao! ¡Dale, bien! ¡Toma, a verlo! ¡Un corte eseador! ¡Rápida, a los malones! ¡Dale, sale! ¡Cinco! ¡Nueva! 3, ya murió, del otro lado, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 1, 8, 6, 5, 4, 3, 7, 8, 8, 8, 9, 10. ¡Cerque, cerca, cerca! ¡Cerque, cerca, cerca!